Te recuerdo a tu instante que el silencio se secara sin globo Te recuerdo como algo lindo que el destino ayer se llevó Te recuerdo porque recuerdo no se olvide que mis alas ya no pueden enamorar Te recuerdo porque hoy te amo y un vacío me estremece al corazón Mis recuerdos siempre contigo, cancanado juntos de la ira a tu amor Hoy recuerdo tu lugar entre tus brazos, me dormía en el susurro de tu amor Te recuerdo porque recuerdo no se olvide que mis alas ya no pueden enamorar Te recuerdo porque hoy te amo y un vacío me estremece al corazón Mis recuerdos siempre contigo, cancanado juntos de la ira a tu amor Hoy recuerdo tu lugar entre tus brazos, me dormía en el susurro de tu amor Te recuerdo tu lugar entre tus brazos, me dormía en el suelo Te recuerdo como algo lindo que el destino ayer se llevó Te recuerdo como algo lindo que el destino ayer se llevó Te recuerdo como algo lindo que el destino ayer se llevó Te recuerdo como algo lindo que el destino ayer se llevó Te recuerdo como algo lindo que el destino ayer se llevó Te recuerdo como algo lindo que el destino ayer se llevó Te recuerdo como algo lindo que el destino ayer se llevó